¿Sabía que Canadá alberga algunos de los descubrimientos más extraños del mundo? Desde un esturión centenario hasta un diente de tiburón prehistórico, abróchese el cinturón y prepárese para un viaje salvaje a través de las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Canadá. Número 15. Esturión de 100 años. Nuestra lista comienza con una gran captura. Cuatro pescadores fueron a pescar a la Columbia Británica el día del padre del año pasado y acabaron capturando un pez legendario. El pez que pescaron era un esturión blanco de 3 metros de largo que se cree que tiene más de 100 años. Los pescadores Steve, Mark, Nick y Tyler eran novatos en la pesca, pero su anzuelo atrapó algo descomunal. Pasaron casi dos horas enrollando el pez y tras hacer algunas fotografías, lo devolvieron al agua. Fue una captura única en la vida y un pez tan grande merecía ser devuelto a su hábitat natural. Este pez en particular medía unos increíbles 3 metros y pesaba 317 kilogramos. Era el pez más grande que ninguno de ellos había capturado nunca, y dado que no estaba marcado, nunca había sido capturado antes. Tras compartir los detalles de su captura en Facebook, los entusiastas de la pesca les felicitaron por su magnífica captura. Los esturiones blancos pueden vivir hasta 150 años y crecer hasta 600 kilogramos, lo que convierte a este pez en una captura extraordinaria. Sin embargo, para estos pescadores, podría haber sido un día más en la naturaleza canadiense. Antes de seguir, suscríbase con notificaciones y tendrá una suerte increíble el resto de la semana. Número 14. El náufrago silencioso. Un misterioso joven fue descubierto en una playa de Nueva Escocia en 1854. Arrastrado por la corriente y gravemente herido, los lugareños lo rescataron y descubrieron que había sido amputado por encima de la rodilla y sus heridas selladas. A pesar de sus manos suaves y su atuendo aristocrático, era incapaz de hablar o comunicar su identidad. Cuando le preguntaron cómo se llamaba, solo pudo emitir unos gruñidos que sonaban a Jerome, así que así le llamaron todos. A partir de entonces, Jerome vivió en Nueva Escocia durante los 45 años siguientes hasta su muerte, sin que su verdadera identidad dejara de ser un misterio durante todo ese tiempo. Aunque se pensaba que podía proceder de una familia real, no había pruebas concretas que apoyaran esta teoría. Se creía que había perdido las piernas por congelación, lo que le hacía temer el frío. Disfrutaba de la compañía de los niños y de la música, aunque no estaba claro cómo era capaz de apreciar la música, ya que al parecer era sordo y mudo. Según otros, en realidad no era sordo, y con frecuencia hablaba consigo mismo o con otras personas. Si no era consciente de ello, parecía estar al tanto de todo lo que se decía a su alrededor, pero quizás eligió deliberadamente no hablar. La historia de Jerome se ha transmitido durante más de un siglo con diversas especulaciones y revisiones, pero el misterio de su verdadera identidad sigue sin resolverse. Número 13. El misterioso pozo de dinero de Oak Island. Cuenta la leyenda que hay un tesoro escondido enterrado en Oak Island, y hay muchas historias sobre su origen. Algunos creen que fue enterrado por un pirata llamado Capitán Kidd, tras su última incursión en barcos españoles, mientras que otros piensan que estuvo relacionado de algún modo con William Shakespeare, o los Caballeros Templarios. Aunque no está claro qué historia es cierta, la gente está convencida de que hay un tesoro en algún lugar de esa isla, y el sitio más probable es un lugar conocido como el Foso del Dinero. El Money Pit, un agujero artificial descubierto por un grupo de adolescentes en 1795, desciende más de 100 pies bajo tierra y tiene pozos de madera cada 10 pies, hasta 90 pies por debajo. Está cargado de trampas explosivas y diseñado para derrumbarse con el agua de las inundaciones, lo que dificulta enormemente su excavación. Muchos buscadores de tesoros se esfuerzan por localizar el Money Pit original. Se derrumbó en 1960 como consecuencia de un intento inadecuado de excavar a través del agujero. Pero antes de desaparecer, la cueva dejó algunos rastros que dan a entender que puede haber un tesoro enterrado en su interior. Entre las cosas encontradas había monedas de oro del siglo XVI, una cruz de metal y pergaminos. También se encontró una piedra de 90 pies de largo, con lo que parece ser un mensaje descifrado en el que se lee 40 pies más abajo, hay enterradas 2 millones de libras. La Maldición de Oak Island, un programa de televisión del canal Historia, presenta a dos hermanos y sus intentos de encontrar este tesoro. La Maldición hace referencia a una leyenda que dice que el tesoro está maldito y no se encontrará hasta que se pierdan 7 vidas intentando encontrarlo. Hasta ahora se sabe que se han perdido 6 vidas. Número 12. Criatura misteriosa. Mientras paseaban con su perro por un lago del norte de Ontario, dos enfermeras se toparon con algo insólito. Su perro olfateó algo y les condujo hasta el cuerpo de un pequeño mamífero peludo que yacía boca abajo cerca de la orilla del agua. Cuando dieron la vuelta a la criatura para identificarla, se quedaron atónitos. La criatura tenía un espantoso rostro blanco y sin pelo, con colmillos blancos, y no se parecía a nada que hubieran visto antes. Tomaron unas cuantas fotos y dejaron el cadáver donde lo encontraron. Por curiosidad, las enfermeras colgaron las fotos en internet para ver si alguien podía identificar a la criatura. Pronto las imágenes se hicieron virales y la comunidad en línea se obsesionó con el animal desconocido. Todo el mundo tenía sus propias teorías y especulaciones sobre lo que podría ser. Algunos sugirieron que podría tratarse de un jabalí, una nutria, o una comadreja mutante o deforme. Otros propusieron que podría tratarse de un mamífero subterráneo totalmente desconocido. La teoría más intrigante procedía de algunos grupos de las primeras naciones, los indígenas que antiguamente habitaban Norteamérica. Creen que podría tratarse de una rara bestia llamada Amahanakus, que significa el feo y que se considera un mal presagio. Los investigadores que vieron la foto sugirieron que podría tratarse de un visón americano. Sin embargo, el cuerpo de la criatura nunca se recuperó y a día de hoy sigue sin estar claro qué era en realidad. Número 11. Antiguas pinturas rupestres. En la antigüedad, mucho antes de que existieran tecnologías como internet y la televisión, la gente se entretenía con diversas actividades, entre ellas la creación de arte. De hecho, se han descubierto obras de arte rupestre y pinturas murales en todo el mundo, incluso en Canadá. Estas obras de arte, que se cree fueron creadas por antiguos indígenas, representan una amplia gama de temas, desde animales hasta criaturas fantásticas como extraterrestres de un solo ojo. Aunque algunas de las imágenes pueden haber sido imaginadas, otras probablemente representaban criaturas de la vida real que el artista encontró. Aunque los antiguos pueblos indígenas crearon arte utilizando diversos medios, como troncos, madera, pergaminos y pieles, solo el arte rupestre y pétreo ha sobrevivido a la prueba del tiempo. El antiguo arte rupestre hallado en Canadá, proporciona una visión de la vida de quienes una vez habitaron la tierra, y estas imágenes han perdurado durante cientos, si no miles de años. Los intrincados detalles y técnicas utilizados en el arte, sugieren que la creación de estas obras de arte, requirió gran habilidad y cuidado, y que fueron creadas con una profunda reverencia por el mundo natural. Estas artes rupestres, son una prueba genuina de la creatividad, y el ingenio de los pueblos antiguos, las gentes que una vez, llamaron hogar a estas tierras. Número 10. Tumbas de niños sin marcar. El reciente descubrimiento de 751 tumbas de niños indígenas sin marcar en Saskatchewan, ha causado una gran controversia en la comunidad canadiense. No es el primer descubrimiento de este tipo, ya que hace unas semanas, se encontraron 215 tumbas similares, en una antigua zona de internados de la Columbia Británica. Las tumbas no estaban marcadas de ninguna forma, y no se consideran enterramientos masivos. Entre 1863 y 1998, más de 150.000 niños indígenas fueron apartados de sus familias, y enviados a estas escuelas, financiadas por el gobierno canadiense, y de asistencia obligatoria. Por desgracia, muchos niños murieron en estas escuelas debido a la mala gestión, el alojamiento inadecuado, las condiciones insalubres, y la calefacción insuficiente. Se cree que más de 6.000 niños murieron en estas condiciones, y algunos fueron víctimas de abusos físicos o sexuales. Las autoridades descubrieron estas fosas utilizando un moderno radar de penetración terrestre. Antiguos alumnos han acusado a la Iglesia Católica Romana, responsable del 70% de estas escuelas, de maltratar y abusar de los niños indígenas, y de obligarles a crecer odiándose a sí mismos. Se trataba, en cierto modo, de una forma de genocidio cultural. El gobierno canadiense se disculpó por haber aplicado este sistema en el pasado, en 2008, y espera encontrar todos estos grados para darles la debida calificación y respeto. La Iglesia Católica Romana aún no se ha pronunciado al respecto. Número 9. Antigua cultura Inuit. Los Inuit, un pueblo indígena del Ártico, vivían en las gélidas regiones del norte de la isla El Izmir, en Nunavut, hace unos 4.000 años. Eran hábiles cazadores y cazaban criaturas del Ártico para sobrevivir. Eran tribus de cazadores procedentes de Alaska y del noreste de Asia que se asentaron en esta región. Los arqueólogos han encontrado pruebas de sus asentamientos que datan de hace 4.200 años, incluidos restos de campamentos de caza y artefactos antiguos. Estos artefactos, como herramientas de piedra finamente trabajadas, revelan los toques artísticos de los pueblos árticos. Se cree que los Inuit fueron uno de los primeros pobladores de la región de Norteamérica y podrían haber creado la estructura más antigua de Canadá, hecha por el hombre, que data de hace 5.000 años. Aunque se sabe poco sobre la vida de los Inuit, se cree que se enfrentaban a duras condiciones similares a las de los esquimales, cazaban animales marinos y criaturas como ballenas y vivían en condiciones de frío extremo. Aún hoy, los descendientes de los Inuit viven en Canadá y continúan siguiendo el estilo de vida cazador de sus antepasados. Los asentamientos y artefactos de los Inuit proporcionan valiosos conocimientos sobre su vida y su cultura y ponen de relieve su notable capacidad para adaptarse y sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Número 8 Descubrimiento accidental de un dinosaurio En 2011, un equipo de mineros de Alberta, Canadá, descubrió un cadáver de dinosaurio en sorprendentes buenas condiciones. Mientras excavaban con su excavadora, chocaron con algo sólido y excavaron con cuidado para encontrar los restos de un nautosaurio, una especie de dinosaurio con un caparazón similar al de una tortuga que cubría todo su cuerpo. El dinosaurio herbívoro medía aproximadamente 18 pies de largo y pesaba alrededor de 2.000 libras, Este importante descubrimiento es el único fósil que se ha encontrado en tan buen estado. A pesar de tener 110 millones de años, se cree que la especie nautosaurio se extinguió debido a que fue arrastrada por las aguas y se ahogó en las corrientes oceánicas. El caparazón exterior del dinosaurio protegía sus partes internas y en lugar de descomponerse, el cadáver se fosilizó. Este raro descubrimiento es significativo para la comunidad científica, ya que proporciona un excelente espécimen para la investigación y mejora nuestra comprensión de las criaturas prehistóricas. El proceso de excavación fue todo un reto, ya que los mineros carecían de los conocimientos necesarios para manipularlo adecuadamente y dañaron accidentalmente algunas de las partes del cuerpo. Se llamó a especialistas para que se hicieran cargo del proceso y lo desenterraran sin causar más daños. Hoy el fósil está expuesto en un museo y se considera el fósil de dinosaurio mejor conservado jamás descubierto. Número 7. Única reserva mundial de sirope de arce. El delicioso néctar de la naturaleza conocido como sirope de arce es un sabor familiar para muchos amantes de la comida. Su producción depende de las condiciones naturales y medioambientales que pueden dar lugar a un excedente o a una escasez de producción de sirope de arce. Sin embargo, la demanda de sirope de arce siempre está presente. Y Canadá, como mayor productor mundial de sirope de arce, ha construido unas instalaciones de reserva para garantizar un suministro adecuado. La única reserva de sirope de arce del mundo se creó en 2000 y está situada en Quebec. Con un asombroso tamaño de 257.000 pies cuadrados, puede albergar hasta 55 millones de libras de sirope de arce. Este movimiento estratégico dio sus frutos durante la pandemia de COVID-19, cuando hubo una enorme demanda de sirope de arce tanto a nivel nacional como internacional. Debido a que cada vez más gente se quedaba en casa y prefería la comida casera, los productores de sirope de arce de Quebec se aseguraron de tener suficientes reservas de sirope de arce para satisfacer la demanda. El arce es el símbolo nacional de Canadá e incluso está representado en su bandera nacional. No es de extrañar que sean los mayores productores de sirope de arce del mundo y que estén dispuestos a hacer todo lo posible para almacenar su bien nacional para un día lluvioso. Número 6. Primer asentamiento vikingo. En la punta de la gran península septentrional de Terranova se encuentra Lanzo Meadows, el emplazamiento del asentamiento vikingo más antiguo conocido en Norteamérica. La excavación del yacimiento, que data del siglo XI, reveló ocho estructuras de vivienda con entramado de madera idénticas a las encontradas en la Groenlandia e Islandia nórdicas durante el mismo periodo. El asentamiento constaba de tres casas para vivir, una fragua y cuatro talleres donde los colonos vikingos trabajaban la madera y el hierro, principalmente para reparar barcos. Como demuestran las pruebas, los habitantes del asentamiento acabaron adentrándose en la tierra, lo que concuerda con los relatos de la saga de Vinland. Las praderas de Lanzo son un importante yacimiento arqueológico que atestigua un hito único en la migración y el descubrimiento humanos. Ya que se trata del primer y único asentamiento vikingo conocido en Norteamérica. La disposición de las habitaciones, las chimeneas y el estilo arquitectónico confirman que, efectivamente, fueron vikingos quienes vivieron allí. En el yacimiento se encontraron más de 800 artefactos de madera, metal, piedra, bronce y hueso, todos de origen nórdico. Si nos tomamos un momento para apreciar la valentía de estos antiguos vikingos, no podremos evitar sentirnos asombrados. En el siglo XI, sin barcos ni tecnología moderna, estas gentes cruzaron todo un océano por la emoción de la aventura y la búsqueda de nuevas tierras, sin saber si alguna vez las encontrarían o se perderían en el mar para siempre. Nos ofrece una visión del pasado y confirma las historias de los exploradores vikingos relatadas en las sagas de Vinland. Número 5. Invasión anual de serpientes. Cada año, Manitoba, una provincia de Canadá, permanece ignorada y desierta hasta que llega la primavera y la despierta. A diferencia de Japón con sus cerezos en flor o de las regiones septentrionales con las auroras, esta pequeña provincia tiene algo único que ofrecer al mundo. Una invasión anual de decenas de miles de serpientes que atrae a miles de turistas de todo el mundo. Las serpientes de lecho rojo viven en Manitoba desde hace siglos y su población es tan densa que los agricultores han abandonado la agricultura en la zona. El suelo a nivel de superficie tiene una fina capa de piedra caliza que permite que el agua se filtre por el subsuelo, creando una extensa red de túneles, cuevas y sumideros donde las serpientes se esconden durante el invierno. Sin embargo, en primavera, aproximadamente 70.000 serpientes salen para aparearse, creando un extraordinario espectáculo de campos y fosos repletos de innumerables serpientes, todas deslizándose y moviéndose juntas. Los espectadores dicen que esto crea un sonido único cuando tantas serpientes se deslizan unas contra otras, similar al crujido de las hojas, pero más fuerte. Aunque la especie de serpiente es inofensiva y no venenosa, puede seguir siendo una visión inquietante para quienes tienen miedo a las serpientes. No obstante, esta reunión de serpientes es única en Manitoba y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es una de esas cosas extrañas y fascinantes que hacen que Canadá destaque. Número 4. Canadá expide pasaporte a Santa Claus. En 2013, el gobierno canadiense ideó un divertido truco navideño al expedir pasaportes a Santa Claus y a la SRA, concediéndoles la ciudadanía canadiense. A pesar de que se cree que Papá Noel reside en el Polo Norte, que no es reclamado por ningún continente en concreto, el gobierno canadiense afirmó que el taller de Papá Noel y sus ayudantes se encuentran en la región ártica que está pegada al lecho marino canadiense. La emisión de los pasaportes E fue esencialmente un truco de marketing para exhibir la seguridad y sofisticación de la última tecnología en pasaportes, demostrando que incluso Santa Claus puede utilizarla para sus viajes por todo el mundo. El acontecimiento se conmemoró con un desfile navideño en el que se pudo ver a Santa Claus agitando su pasaporte. Aún no está claro si se trató simplemente de un gesto desenfadado o de un movimiento estratégico para reclamar territorio en los fondos marinos. Sin embargo, países como Rusia y Noruega también compiten por reclamar todo lo que puedan del lecho marino, dado que la región ártica alberga una parte importante de los recursos naturales del mundo. Independientemente de la motivación subyacente, una cosa es cierta, ahora son oficialmente ciudadanos canadienses. Número 3. Túmulo Iroqués. Se llevó a cabo una excavación en Tabor Hill, en Scarborough, que reveló un enorme enterramiento indígena que data del siglo XIII. Se encontraron los restos de 472. Individuos que se cree eran miembros de la comunidad iroquesa que seguían un ritual único conocido como la fiesta de los muertos. Esto implicaba esperar de 10 a 12 años para enterrar a sus miembros fallecidos en un entierro masivo. Sin embargo, la excavación del yacimiento y la perturbación de los muertos causó una gran controversia entre las comunidades indígenas locales, ya que iba en contra de sus creencias tradicionales. En respuesta, seis tribus indígenas organizaron un ritual de reentierro en 1961, en el que se celebró de nuevo la fiesta de los muertos para volver a enterrar los cuerpos que fueron excavados para la investigación. Hoy en día, el lugar de enterramiento, antaño descuidado, se ha transformado en un parque de tres acres en honor de los difuntos. Las culturas y tradiciones indígenas suelen seguirse estrictamente haciendo hincapié en la espiritualidad. Aunque no se comprende del todo la razón del ritual de enterramiento masivo de la comunidad iroquesa, aún se respeta hoy en día. La ceremonia de reentierro se convirtió en un fenómeno nacional e internacional, con representantes indígenas de todo el mundo que se unieron a la fiesta oficial de los muertos para presentar sus respetos. Número 2. Los castores gigantes. Los castores gigantes son una parte fascinante de la historia que mucha gente desconoce. Estos antiguos roedores eran antaño tan grandes y pesados como los osos negros actuales. Con unas medidas de hasta dos metros de largo y un metro con veinte de alto, vagaban por el continente norteamericano durante la última gran edad de hielo, por lo que formaban parte de la megafauna que vivió durante esa época. Sus fósiles se han descubierto en varias partes de Norteamérica, siendo Canadá una zona especialmente rica en estos hallazgos. Los castores gigantes existen desde hace millones de años, y los fósiles más antiguos datan de hace tres millones de años. Los científicos han descubierto que estos animales eran herbívoros, pero aún no se sabe con certeza si también construían presas como sus congéneres actuales. Es difícil saber si las antiguas presas que se han encontrado fueron hechas por castores o eran formaciones naturales. Lo que es seguro es que el castor gigante se extinguió junto con más del 75% de los mamíferos tras la última gran edad de hielo, y que los fósiles más jóvenes datan de hace 10.000 años. Curiosamente, los castores actuales coexistieron durante un tiempo con sus antepasados naturales. Los castores actuales son mucho más pequeños que sus antiguos primos. Aunque es difícil encontrar pruebas de presas de castores de miles de años de antigüedad, sigue siendo asombroso pensar que estas criaturas vagaron una vez por la misma tierra que nosotros hoy. A pesar de su extinción, los castores gigantes siguen siendo una parte fascinante de la historia natural de Norteamérica. Número 1. Diente de tiburón prehistórico. En Alberta, dos hermanos hicieron un descubrimiento extraordinario en el patio de su casa. Max Maurizio, de 7 años, y su hermano estaban excavando en su patio trasero con la esperanza de descubrir un hallazgo interesante. Y lo hicieron. Encontraron un objeto que en un principio pensaron que era una garra de algún animal de la zona. Sin embargo, sus padres no estaban tan seguros y llevaron unas fotos del objeto a unos expertos en paleontología. Los expertos identificaron el objeto como un diente de tiburón para asombro de la familia. Pero lo que fue aún más sorprendente es que no ha habido tiburones en Alberta desde hace mucho tiempo. Los expertos dataron el diente en unos 60 millones de años, lo que significa que pertenecía a una especie de tiburón que vagaba por la tierra hace millones de años. La especie de tiburón fue identificada como Scapinarincus, un antecesor de los modernos tiburones duende. En la prehistoria, la mayor parte de la tierra estaba cubierta por el océano, incluida la región que hoy es Alberta. El diente se expone ahora como fósil en el Museo Royal Tyrell. El descubrimiento del diente de tiburón es solo un ejemplo del popular pasatiempo de la búsqueda de fósiles en Alberta. Los residentes locales han contribuido a importantes descubrimientos científicos gracias a sus hallazgos de fósiles. Es asombroso pensar que un niño pueda encontrar algo que tiene millones de años en el patio de su casa. La caza de fósiles ha sido apreciada por los científicos durante años y sigue siendo una forma importante de aprender más sobre el pasado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.